¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 8 Village. Bueno gente, bienvenidos al episodio 5 de la serie. Y en esta ocasión vamos a seguir avanzando por el castillo. Nos vamos a encontrar un nuevo enemigo, que seguramente lo estaréis viendo en la miniatura de este episodio. Que me ha recordado a los clásicos zombies. No sé vosotros qué opinaréis, pero a mí en lo personal me ha recordado a los zombies. Y aparte vamos a tener un encontronazo con un miniboss. Podríamos llamarlo miniboss, que no os quiero decir nada para no spoilearos el episodio, solamente os animo a verlo. Y nada people, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y nada más, eh, Village, episodio 5, espero que os guste. Pero no apagues, la madre que lo parió. Mira la letrina. Joder. Aquí tienen a sus presos y sus cosas. Herramientas de tortura y tal. Flipas, tío. No sé. No hay nada, parece. What? Qué miedo. Qué miedo. Tía, la cague esto, eh. Mira tú, qué asco. Estoy perdido. ¿Y eso? ¿Es algo? No sé. Eh. Candidatas. Irina, Mijaela, Lois, Ingrid, Descartes, Dandora, Greta, Nadine, Camelia, Bianca, Melina, Astrid, Liudmila, Rosalinda, Lina, Estefana, Gabriela. Pues vale. Ya os veo por dónde va. Ya sé por dónde van los tiros, la verdad. Pero bueno, nunca se sabe. No hay nada aquí, vale. Nada por aquí tampoco. 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 Mucha celda, pero ninguna y nada, eh. Tenemos para allá y para acá. A ver. Vale. A ver el papel. Irina, apetito voraz. Mijaela, apetito voraz. Lois, apetito voraz. Ingrid, inestable. Demasiado lúcida a veces. Pues vale. Todos los informes aquí, la madre que los... ¡Ay, me cago en San Dios! ¿Qué es esto? ¡Qué susto! He escuchado algo, eh. ¿Lo escucháis? Se escuchan como gritos. Chatarra. Bueno, gritos. Son gruñidos más que gritos. Trozos de metal. ¿Para qué? Pues no lo sé. Escucho unos gritos por ahí. Unos gruñidos. ¡Qué peligro! ¡Ay, ay! Por favor, eh. ¿Pero quién coño viene? ¿Qué cojones? Es como un zombie, ¿no? O algo así. ¡What the fuck! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Cúrate, cúrate! ¡Cúrate! ¡No tengo curas! ¡Ah! ¡No tengo curas! ¡No tengo curas! ¡Voy a morir! ¡Espérate! Voy a hacer unos cuantos. Ahí. A ver, a ver. Me van a rodear otra vez, eh. Me cago en la puta hostia, coño. Cráneo de cristal. Vale. Esto es para venderlo. A ver. Que se mueven muy erráticamente, tío. Tiene unos movimientos súper erráticos. Vale. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Vale. Muerto. Vale. Queda esta. He cogido el fluido desde ahí. Cuidado, cuidado. Que lleva espada. Sí que parecen zombies, eh. Son como una especie de zombies. Lo que pasa es que van armados. Armados hasta los dientes. Qué miedo, chaval. Cuidado que tengo técnica del Brian, eh. Granada de tubo. ¿Qué? ¡Fuck! Uf. No me toquen las pelotas, eh. ¿Quién ha dado ese grito? ¡Ah, que está aquí! ¡Aparta! Hay muchos, eh. Abre, abre. Peligro, peligro. Peligro no sé dónde, pero peligro. ¡Ay! What the fuck? ¡Toma! ¡Fuck! Pues no sé cómo le he dado ese tiro, eh. Pero se lo he dado de coña, macho. ¿Vale? Dos cráneos de cristal. Estos luego para venderlos. ¿Dónde vas? Apartar al enemigo. ¿Cómo apartar? Mierda. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hostia! No tengo casi munición, eh. ¿Se muere? Se murió. Collar de Ingrid. Vale. Espérate, espérate. Vamos a hacer un poco de munición. Así, por ejemplo. A ver el collar este. Collar de Huesos de Animal para repeler los poderes del mar. Valioso. Del mar. Del mar no. Del mal. Vale. ¡Eh! Vale. No se mete por ahí. La música te pega unos sustos. Que alucinas, eh. ¿Quién hace ese ruido? ¡Cuidado, cuidado! Toma. Tiro en la cabeza. Pues, ¿qué te pasa? ¿Está viva? Sí, está viva. Sí. ¿Muere? Muere. Bien. Hostia puta, tío. Dame esto. Cartuchito. Bien buenos. Nada por ahí. No. Pues nada. Para arriba, entonces. Tenemos una puerta que no se abre. Porque me falta lo que sea el símbolo ese. No sé si llave o qué cojones. La verdad. Estoy muy tenso, eh. ¡Me cago en Dios! ¡Qué susto! ¡Oh, oh! Me he dejado esto. Podría haberlo roto antes. Vale. Balitas. Y nada más, ¿no? Cuidado que está por aquí la de los insectos. Muy pesada. Muy pesada ella. El plato especial, dice. Soy el plato especial. Ja, ja, ja. A ver. He cogido dinero, ¿no? Me parece que era... ¡Ay! ¡Qué viene, qué viene! ¡Aparta, aparta! ¡Corre! No sé cómo me he librado de ella, eh. No sé lo que he hecho ahí. Sí, déjate de juegos tú. ¡Eres muy pesada! ¡Corre, corre, que viene! No sé. Voy muy rápido. No me deja mirar a gusto, tío. ¡Es muy pesada! ¡Hola! ¡Ah, pero eso sí, eh! ¡Ah, ja, ja! Eso no te ha gustado, eh. ¡Ay, fuck! ¡Hostia, me ha pillado, eh! ¡Hala! ¡Corre, curate! ¡Corre, recarga! ¡Recarga! ¡Toma! ¡La ha dolido, eh! ¡Se muere! ¡Muere! ¡Muere, desgracía! ¡Toma! ¡Torso cristalizado! ¡Hala! ¡Tanta hostia! ¡A la mierda! ¡A tocarme los huevos a otro lado! ¡Ja, ja, ja! ¡A la mierda! ¡Vale! Pues una menos, ¿no? ¡Una de tres, supongo! ¡De lujo, macho! ¡De lujo! ¡Hala! ¡A ver! ¡Tenemos! ¡La botella! ¡Anda! Sí, es sangre ¡Sangre con tomate! ¡Sanguis virginis! Nombre científico, eh! Han enviado a otra más al sótano Solo había derramado un poco de sopa Todos saben lo que pasa cuando te envían al sótano Desapareces por completo Succionan tu sangre y tu alma es condenada a vagar por los pasillos Fui a buscarla Cuando la encontré no era más que un saco de piel y huesos Devorando el cadáver de una rata Sospecho que seré la siguiente ¡Pof! No, si se las gastan bien aquí, eh, sí Se las gastan que flipas aquí, macho Por allí ¿Y por aquí qué hay? ¡Joder, tío! ¿Pero y cuándo voy a coger la ganzúa? ¿Qué es esto? Compensador de retroceso Añade piezas a tus armas desde el inventario ¿Pero esto para qué arma es? Para la pistola, ¿no? Equipar ¡Anda! ¡Y logro! De armas tomar Equipo un arma con una mejora Vale Bien, bien Supongo que bien Mire, como mola porque se ve la mejora Se ve ahí, la pistola Eso está muy guay ¡Coño, la ganzúa! ¡Oh, Dios mío! Ya estaba bien A ver Esto Vamos a ver qué tiene aquí Ladrón de poca monta A ver, una cerradura simple con una ganzúa Ángel de madera ¿Esto qué es para venderlo también? A ver Sí Valioso Muy valioso Valioso Y valioso Vale, pues vamos Vamos reuniendo poco a poco Cosicas para vender ¡Eh! Me he dejado algo aquí atrás Me cago en la puta, tío Míralo Chatarrita ¡Hala! Los perrinos hay colgados ¡Oh, qué lástima! ¡Qué lástima! Pero qué cabrones A ver Vale, aquí hay una de estas ¿Dónde? ¿Esta? No A ver, a ver Ah, es una llave, coño No es una ganzúa Joder, qué bien veo yo este año Es que ya Ya me estoy quedando hasta hace garruto Vamos para aquí un segundo Ah, vale Abierta Bien Bien, 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 bien Vale Tenemos ¿Qué es esto? Ah, el vendedor Vale Vendedor Y ahí hay para otra ganzúa Con lo cual Vamos a ir para allá un segundo A ver qué nos encontramos ahí Vamos a ir para allí Para las zonas A ver ¿Cuál era el cajón? Ah, la siguiente Vale, vale Estaba Aquí, aquí Abre, abre Sí, sí Si es lo que quiero Ah, que las ganzúas son de un solo uso Bueno Me crea que eran de varios usos Pues vaya puta mierda No sabía eso Me crea que encontrabas la ganzúa una vez y ya está Espérate, vamos a visitar a este hombre Un momento Hola He ampliado mis servicios Venga, echa un vistazo A ver, a ver Sí, sí A ver qué vendes Voy a venderte cosas primero Mira, cuatro de estos Un torso de estos Un ángel de madera Un collar de estos Y creo que ya Vale ¿Y qué me vendes? Espera Por favor, échale un vistazo a mis novedades ¿Qué novedades? Pues tampoco te creas que tiene muchas novedades, eh 17.000 me valdrían estas dos cosas Y 3.000 vale la receta de la munición de la escopeta Esta se la voy a comprar Voy a comprar esto Ahí está Dispara un poco más rápido la escopeta Luego le quiero comprar esta Y habrá que mejorar también Lo que pasa es que ahora mismo no puedo mejorar la potencia Que es lo que me interesa Nah, ya la trucaremos De momento así Venga, hasta luego, eh Tengo que buscar ahora lo de la botella Hay que ir a poner la botella Y era, a ver ¿Dónde era? ¿Dónde era lo de la botella? Me cago en la puta hostia ¿Por aquí? A ver Ya se me ha ido la pinza Ya no me acuerdo de dónde era Se me ha ido la olla, tío No era por aquí Que decía no sé qué Para poner tal Por aquí a lo mejor No, no, no era por aquí, macho No era por aquí, no Eso es lo que abrí ¿Dónde se ponía la botella, tío? Estoy rayadito Pues no me acuerdo Dónde se ponía la botella ¿Te lo puedes creer? ¿Qué se oye? Se escucha algo muy raro, eh Esto es el inicio ¿Dónde iba la botella esta, tronco? Estoy escuchando unas cosas No me digas que es él El que hace ese ruido Pues se ve que sí que es él El que hace ese ruido Ay, la madre que lo parió ¿Y por aquí? No, por aquí otra vez No, claro ¿Dónde iba la botella, tío? Se me va la olla Voy a subir las escaleras estas Un segundo Sí, era por aquí Claro, claro Es una de estas Creo que por aquí Pues yo me estaba volviendo loco, macho Por aquí Y... 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 Por una de estas, creo Aquí Me parece ¿No? Ah, no No, 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 no No, no era aquí tampoco Llave de Dimitrescu ¿Cómo llave de Dimitrescu? Ah, vale Esta puerta, sí Un segundo Está cerrado Qué raro O será en el otro lado Digo yo Es que es muy extraño esto, eh Igual aquí Cerrado Pues va a ser aquí dentro En esta central Es la única que no me ha dado por mirar Míralo Aquí va la botella Claro ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Oh! Escondite Tenemos un baulito Con la llave del patio Vale A ver Vale, está cogido Aquí en el pasillo En el siguiente pasillo Se supone que me he dejado algo Por aquí tiene que haber algo, eh No sé el qué Pero algo me he dejado por aquí Igual es que hay algo por ahí Por el techo Para disparar o algo Que no haya visto Tiene que haber algo por aquí Algo me he dejado No sé el qué Pero algo me he dejado El qué coño me he dejado Y dónde Es mi pregunta No sé dónde Ni cuándo Ni cómo Pero me he dejado algo Muy extraño, eh Es que míralo Me lo marca en rojo Señor No El señor no tiene nada ¿Qué me he dejado? ¿Y dónde, macho? ¿Y esto se abre? ¿Se mueve o algo? No Qué raro ¿Qué me lo marca en rojo? ¿Eso es porque tiene que haber algo por aquí? ¿Qué me ha dejado algo por aquí? Ay Qué susto No sé Tiene que haber algo Pero no sé el qué Porque no lo veo La verdad Hola A ver ¿Esta llave qué? ¿Es para esta puerta? ¿Puede ser? A ver No No es para aquí Pues 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 vámonos para abajo Llave del patio Ah Claro Coño Qué susto No tengo Ay Fuck Hija de puta Coño Qué susto Cómo le gusta dar bocaos Fatal Corre, corre Corre Hay que abrir A ver si te atreves a venir con la ventana rota Esta sí Oh Dios mío Espérate No Aquí no Aquí Vamos a hacer cartuchos Ya no puedo Ahí Vamos a recargar la escopeta Por si acaso Esto Esto qué es Vale Esto no es No es nada A ver Vamos a mirar en esta Aunque yo creo que esta no se va a abrir Esta No Hace falta llave Hace falta llavecita No sé Voy a ir para acá A ver Por aquí Por aquí Por aquí Sale vídeo Coño La grandullona va por ahí Vale Nada por ahí Nada por aquí Cosas antiguas Movidas Oh Fluido químico Vale Vamos para arriba A ver Vamos a ver Eh Jarroncito He cogido cartuchos No creo que sí Vale Por aquí no hay nada Nasty del plasti Nada por aquí tampoco Vaya Cargármela Ja 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 ¿Viene? No no Esto está cerrado Esto está también cerrado Que va con llave Mapa del castillo principal Anda A ver Claro Ahora me lo desbloquea todo Eso está bien Tenemos una puerta Que se abre Hostia La piscinaca La piscinaca de sangre Chaval Flipa Nada Montones de nada Las mujeres carecen de interés De los asuntos de los hombres Pero el pobre se ofrece al señor Para que fluya la sangre sin nombre Pues muy bien No hay nada ¿No? A ver Eh No entiendo Hay que girar las estatuas Pero no sé en qué sentido Tampoco La voy a dejar así A ver Y esta Que la tengo que girar así Anda Me lo he hecho de coña Pero me lo he hecho Que es lo importante ¿Y esto qué? Hostia Espera Espera Voy a echar un vistazo aquí Un segundo No sé cómo he hecho ese puzzle La verdad Dame balitas Ahí no hay nada Vale Nada Pólvora Pólvora Y nada más A ver Vale Está todo cogido Pues nada Hay que ir para aquí dentro No nos quedan más huevos Que bajar Oh Qué miedo Dios mío Oh Dios mío Qué miedo Venga Va No te puedes deslizar No No se puedes deslizar No Vale Mira Segunda cabra De estas que encuentro No sé cuántas serán No Coño Se le va la olla Qué coño Eso digo yo Estoy lleno de sangre Chaval What the fuck Claro es que las Dimitrescu Estas son vampiras Uh Qué mala pinta Tiene todo Chatarra Por ahí no puedo cruzar Ni hacer nada Así que Por aquí Oh fuck A ver ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Muertos vivientes? No aparece Qué raro Estoy tenso ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Cago en la hostia! Cúrate, cúrate ¡Qué susto! Toma tiro Muerta ¿Qué pasa? ¿Viene otro? No A ver ¡Cuidado! Uf Mira, yo me voy a cagar Yo me voy a cagar En vuestra puta madre Vale Me da pólvora Vienen más, ¿no? Creo A ver Cuidado, cuidado Que viene enfadadísima Uf Ala Una hierba Bueno No está mal Supongo A ver Podega Me he dejado aquí Una zona Espérate, espérate ¡Coño! Que me atasco Por aquí, por aquí Tenemos Munición No, 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 no ¿Pero what? ¿Y esto qué? Lo puedo mover para aquí Y hay una Hay una grieta ahí Y no, no sé Qué raro Y esa zona azul Claro, en esa zona azul He estado No entiendo nada, ¿eh? ¿Esta zona azul ¿Cuál es? Ah, claro Por donde vine Joder Se me va la olla De verdad, ¿eh? Si no es por una cosa Es por otra, macho A ver Cuidado ¿Dónde, dónde? Vale A tomar por culo No sé lo que me ha dado eso La verdad ¡Ay! Pues no me fío de nadie De nada Ni de nadie Chatarra ¡No, Dios mío ya! Yo me cago en la hostia Joder, chaval Espectacular, ¿eh? ¿Cuántos? ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos vienen? ¿Qué viene? ¿Uno nada más? Una docena vienen Espérate, espérate A ver si se alinean ¿Muertas? Parece que sí, ¿no? No Joder, qué duras ¿Muertas o todavía no? Todavía no Madrecita Ahora sí Hostia puta, chaval Por aquí hay algo Pólvora Vale Me falta algún objeto Mira, igual aquí A ver Balas de pistola Sigue faltándome algún objeto Cuidado Cuidadín, ¿eh? Y por ahí me voy ¡Ay! ¿Será posible? Sí que son como zombies estos, ¿eh? Mira cómo vienen a por ti Con las manos ahí estiradas A la toma por culo Vale Munición de escopeta Bien Y tengo todo cogido De lujo Vale Vamos a tirar de esto A ver qué hacemos Oh, qué bonito Mira Oh, tío Se ve bonito Hierba Vale Vale Nada Por aquí Entramos a una zona nueva Vamos a entrar A ver A ver qué hubiese Ahora os leo, gente Más tranquilamente Mira para guardar Eso está de lujo Y dinero Y aquí hay una cortina Que bueno Una cortina Y si yo me sigo yendo para allá Vale Espérate Vamos a hacer un save aquí Con la calma Ahí estamos Bien Entonces Vamos a ir Hostia Con cuidado Se va a caer Se va a caer Pues no se ha caído Pero casi ¡Ojo! Está aquí la larguirucha Madre mía Qué alta es, chaval Es impresionante Pero bueno Lo vas a coger O te suda Todas las narices Ditrimescu Lo va a coger Lo va a coger Te estoy vigilando Porque está en mi castillo Y ha resultado ser demasiado Para mis hijas Cuando lo encuentre No Madre Miranda Sí, claro Comprendo la importancia De la ceremonia No te fallaré ¡Por infierno Con la ceremonia! Está enfada Ese hombre Pagará Por lo que ha hecho Me he cargado Una de tus hijas Ya, eh No te digo nada Y eso que estoy herido Pero bien Estoy herido Pero vamos Pobre Ethan Oh A ver Puerta para allá Y puerta para allá Vale Nada aquí ¿Esto qué es? Recibimos la llamada De madre Miranda Para decidir el destino Del padre De la niña Solo pensar que somos Familia Hace que me estremezca ¿Cómo es posible que se me considere Hermana de esos engendros? Especialmente de Heisenberg Ese cretino no aprendería modales Ni aunque se los enseñaran Ni aunque se los enseñaran a base de bofetadas Lo hubiera cortado en pedazos De no ser por madre Miranda ¿Por qué? ¿Por qué me trata como si fuera igual que ellos? Me dio este castillo Unas hijas obedientes La vida eterna ¿No es cierto? ¿Es que no soy su favorita? ¿Es que no soy especial? Necesito beber algo ¡Ah! Es borracha de sangre ¿Qué te parece? Oh Se acuerda de la nena Vale, esto Nanai Nanai de la Chinai Por aquí Está cerrada Por dentro Pues entonces ¡Eh! Anda, ¿dónde está la llave, coño? Claro Claro, claro, claro ¡Ay! ¡Me cago en Dios! Ahí estás Sí Todo esto por una niña Que ni siquiera está aquí ¿Qué estás diciendo? Maldito egoísta desgraciado Vienes a mi casa Toqueteas con tus sucias manos A mis Y ahora encima intentas Robarme ¡Hostia! No te atreves ¡Hala! Descansa mientras puedas Porque te encontraré ¡Y te mataré! Ya, ya, ya Todos decís lo mismo Adelante Aquí estoy Eso Ponte chulo Izan Que a ti también te han secuestrado a la niña Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver Los enemigos estos extraños Que parecen zombies Pero son zombies Que van armados Porque algunos llevan hachas Otros espadas En fin Pero por lo menos Tenemos bastante variedad de enemigos Por lo que estoy pudiendo ver No sé Veremos a ver lo que nos encontramos Más adelante Y hemos dado caza Hemos dado muerte A una de las hijas De Dimitrescu O sea que ya nos quedan dos Y luego aparte Ella Que supongo que será El encontronazo final De... En cuanto a voces Por así decirlo Aquí me imagino Que nos cargaremos A las tres hijas Y luego a ella Pero eso se vendrá En futuros episodios Así que nada gente Un episodio más De Village Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más Gente Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas